¿Todo bien? Si loco me lo perdieron, me hicieron preguntas que no lo entendí Pasé Amiga, ¿Qué pasó? Uy, tenia miedo ahí Oh my god, el azul no puede ser Hola chicas, ¿Cómo están? Estamos aquí en el terminal terrestre Oye, oye, ¿Qué haces con mi cámara? Pasa para acá Hola chicas, ¿Cómo están? Ese de ahí es mi hermanito Primera vez que sale en el canal, todo el mundo me ha preguntado A ver, si el programa es tan famoso, ¿Por qué no va tu hermano? Pues porque no tenía plata hermano, no tenía plata Pero ya que insistieron, pues se lo estamos patrocinando aquí Y como buen hermano, lo voy a acompañar hasta Quito Y con mi buzo rojo y todo Bueno, él no tiene un buzo de la suerte, pero Digamos que esta va a ser su camiseta de la suerte En todos estos próximos años Porque él está chiquito, o sea Va a hacer muchos work and travel, estoy seguro Lamentablemente no va a ir a mi destino Me negaron, esa oportunidad se va a ir a Wilderness Que no está mal, así que cool Ahorita vamos a ver a mis reclutados Que no son pocos, son bastantes Saluda Ana Hola Elda Elías Naomi Kimis Vivian Alexander No Adrián El mandarina No Y Alexander Todos los muchachos Paquito Uy No puedo creer que mi mejor amiga al fin Va a sacar la visa después de 5 años De tratar de convencerla y convencerla Está nublado y ahorita vamos a comer salsa y papa A las 2 de la mañana No hay nada más saludable que comer a las 2 de la madrugada Para el frío eh Después de tanto tiempo Nos conocimos en la playa Suena romántico pero nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver No sé qué decir No vamos a decir Su sit Su sit Esa es la palabra Miembro de mi canal por más de un año mi favorito Acabo de dejar a los chicos ya en el consulado con mi bendición y vine aquí al Airbnb Cada 20 minutos caminando Vamos a hacer un pequeño recorrido Tenemos por ahí la cocina Voy a suponer que este no es el baño Este es el baño Sí, definitivamente Y pues La luminosidad está So-so Pero Está bien amigos Y bueno Este es El único cuarto Que hay Tenemos una pelota por ahí Y este es sofá cama Pues básicamente Aquí pueden estar cuatro personas Pero si quieres Quizás puedas meter alguna más La primera visada A ver cuéntanos ¿Qué tal? Todo fácil Espérate, yo no fui la primera ¿Quién fue la primera? Michael ¿Quién es Marco? Michael Ah, Michael, ¿dónde está Michael? ¿Qué entrevista? Natalie, ¿cómo te fue? Buenas ¿Cómo te fue Michael? Bien, bien Yo no sé nada de inglés Pero aquí estoy Epa, ¿qué pasó ahí? ¿Todo bien? Sí, lo que me lo probaron Me hizo preguntas que no lo entendí No sé Amiga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, tenía miedo Y por momentos fue como que No, no, no Y ahí le respondí bien Y aprobada Bien Todavía no Que me bese la visada Oh my God No, el azul No puede ser Este Otra vez el azul Shit Sí, llegué recién ahorita O sea, llegué en la mañana A las seis y media Viajé desde la noche Y me aprobaron Y no lo puedo creer Todavía pienso que es un sueño No sé que es un sueño No sé que es un sueño A ver chicos Saluden Bienvenido a la casa de los J1 Uh Qué emoción Qué emoción Pareciera como que no los hubieran dado la visa ¿Cuál es la relación de vuelo? Que le traigo tu boxe No sé por qué Pero siempre que alguien O todos salimos de la embajada Todos nuestros ánimos Después del wow Me aprobaran la visa Pum Se van a la M Son ocho horas de viaje Entonces Tiene sentido estar Completamente agotados Pero aún así Vamos a preguntarle a Elda ¿Qué pasó? ¿Por qué no te fuiste conmigo Hace cinco años? Pero bueno, no importa Ya te vas a venir con él En el quinto Al fin Que es mi mejor amiga Mi otro mejor amigo Es Alexis A él ya lo convencí Y pues Ya hasta se nos quedó por allá Hola chiqués Bienvenidos a la mitad del mundo De mi país Por fin Y con la grande Y fabulosa André Cabán De las rutas de André Ñaño Este es tu primer vuelo ¿Verdad? Sí Ya se siente Como que flota Es un chiste interno De los dos Cuando le pusieron brackets Hace muchos años Y le dije que se siente tener brackets Y me dice Como que tus dientes flotan O algo así ¿Y a qué hora para? Ya quiero para Para cuando lleguemos Parece el galeón Cuando me subía ¿Parece qué? Parece real Lo hicimos Yañito Lo hicimos De Ecuador Va al mundo Cada vez que hay nubes Significa Turbulencia ¿Qué se siente a ver el cielo? Parece un videojuego ¿Un videojuego? What the fuck? Me he jodido ¿Qué pasó? Me hace una etapa Sí, por eso es recomendable Traer chiclo Aunque nunca lo traigan Bueno, el cuber Nos dio Pacari Que parece grande Pero en realidad es una cosita Chiquita El porte del cuyo de la visita Está nice Es un chocolate premium en Ecuador Y bueno Esa fue la travesía por Quito Me gustó mucho Obviamente No todos fueron aprobados Si quieren que les diga la cifra real Pero 13 aprobados Bueno 12 aprobados Una con papel azul Y dos reprobados Pero de los dos reprobados Uno ya sabíamos O sea Nadie se veía venir Porque ya había hecho varios work and travel Como yo La otra persona pues No voy a decir nada por respeto Hacia ella Y de todas maneras Yo sé que lo vuelven a intentar Y esta vez le va a salir Y les prometo Actualizarlo en este sentido De todas maneras Si quieren ver las preguntas Que le hicieron a los otros chicos Ya está en el canal de miembros Que pueden ver por aquí Va a salir un videito Y pues Se suscriben Un dólar al mes Y de esa manera pues Aseguran su visa Voy a seguir Chao